No, 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 no me lo explique, no me importa, no me importa. Magui, vos, querida, que te casaste en secreto y con cuatro gatos locos. Ustedes, ustedes que viven en pecado, porque ni siquiera se les ocurrió pasar por el registro civil. Decí que vos me caes bien, que si no... Gracias, Lorenza. No, gracias de qué. Es necesario que le recuerde que no necesitamos su aprobación. Ay, gracias, por favor, no me amargues esta noche. Yo no te voy a pedir dinero. La fiesta la voy a pagar yo. Tengo suficientes joyas como para eso, así que dormí en paz. Dinero tuyo no necesito. Yo me voy a casar a la antigua, como corresponde. Alguien en esta familia tiene que mantener la tradición, ¿no? Y ese alguien voy a ser yo. Eh, perdón, Lorenza. ¿Sí? ¿Cuál es el apellido de su novio? ¿Y desde cuándo te preocupan los apellidos? No, Dios no vaya a ser que se vaya a casar con un don nadie, ¿no? Te estaba esperando. Sí, te veo que estás muy cómodo. ¿Qué es esto? ¿No te das cuenta vos solo? ¿De dónde lo sacaste? Del cuarto de mi padre. Repetímelo. Del cuarto de mi padre. O sea que lo consideras tu padre. Perdón. Perdonad. ¡Salí! Hola. Vine a contarte algo, algo bueno. Algo raro. Eh, Lorenza se va a casar con el, con el padre de Amadeo. ¿No tenés nada para decirme? Sí, tengo para decirte. No te importan los demás. ¿No mirás cuando llegas a un lugar como está el otro? Todo pasa alrededor tuyo, el ombligo del mundo sos. Perdóname. Perdóname. Yo no me di cuenta. No te diste cuenta, sos inimputable. Sos tarada, ¿qué sos? ¿Eh? No te das cuenta, ¿qué sos? Estoy harto de tener una paciente, una mujer al lado. ¿Sabés lo que eso significa? Yo hago lo que puedo. Lo que podés, esto es lo que podés, no me hagas reír. ¿Querés que te diga lo que pienso del casamiento de tu madre? Me parece bárbaro, hace bien la vieja. Yo... Pudo hacer con el padre lo que vos no pudiste hacer con el hijo. No, necesito un psiquiatra que me analice. Sí, lo necesitas. No te engañes. Lo necesitas. Y no jodas más con Amadeo, que no está más. Vas a tener que declarar a mi abogado todo lo que tenés. ¿Pero vos te crees que yo soy estúpido? No tengo nada en mi nombre. No me vas a poder sacar ni un peso. Y después hablas de Patricio. Vos sos peor que él. Sos más deleznable que él. Un momentito, un momentito. Peleen cuanto quieran, pero váyanse afuera a mentirar sus miserias. Pero esta es mi casa y yo discuto lo que quiero y hago lo que quiero. A ver, ¿entendió? Contame. ¿Cómo es esa noticia? ¿Así que te casás? Sí. Me caso con Duyllo. Vos no sabés cuánto me alegro. Te pido, por favor, no me prives del placer de ser tu padrino. Hijo. ¡Hijo! ¡Hijo inmundo! No te creas que te salís con la tuya. Puede hacer lo que quiera. La decisión está tomada. ¡Te voy a matar! No te vas a acostar en la cama de mi padre. ¿Entendés? Porque yo no te voy a dejar. Yo tengo a mi padre muerto. Pero vos terminás bajo tierra. Te lo juro. Fuiste demasiado lejos. Yo tengo muy buena memoria. Y nunca te voy a perdonar lo que hiciste. ¡Nunca! ¡Basura! ¡Basura! ¡Oye, porque lo mato! ¡Lo mato! No es un chiste. ¡Váyase, basura! ¡Váyase de acá! Mira a la defensora que te salió. No me provoque. A mí me arruinó la vida, pero él no le va a hacer lo mismo. ¡Váyase! Bueno, si lo querés tanto al viejito, aconsejale que no se case. Frená ese casamiento porque no llegás con vida. ¡Váyase! Va a terminar preso. ¡Váyase de acá! Un poco más de respeto, Gutiérrez. Porque si yo voy preso, vos terminás en un saludo. ¿Me dejaste tu madrina? ¿Me dejaste? Hubiera deseado otra cosa para vos, ¿entendés? Pero yo no te voy a poner palos en la rueda. ¿Está claro? Sí. Me hace muy feliz que estés conmigo, mami. Porque, de verdad, yo no quiero estar peleada con vos como la Noel. Mañana salimos a buscar un vestido como si siempre era triste. El más bonito de Sudamérica. ¿Y quién sabe lo que es la felicidad? Sí, oye. Tampoco yo soy ni cana ni jueza para decidir la cosa. ¿Y quién soy yo para tirar la primera piedra, como dijo este... No importa quién. No sé. Yo me equivoqué tantas veces, nena. Y vos sos una excelente persona. Y mi nena, mi Rosita. Ya está. Vamos, vamos. No te me vas a rogar ahora que te tenés que casar. Este, me voy a dormir, pero quería pedirte ese aparatito que vos tenés. ¿Eh? El aparatito es el P3. Ah, el MP3. El MP3. Es usted que me va a dar este aparatito y digo que... No, ese que tiene toda la música adentro. Yo no soy un aparatito tan chiquitito. No puede tener tanta música. Cita todo lo de Shilda. Ay, Dios mío. Escuchadlo tranqui. Voy a hacer una fiesta. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te adoro. Va, va, no llores más, ¿eh? No. Ay, no, lo que me faltaba. Vos no te cansás nunca, nene. Rosa. Si te queda algo de amor, dámelo. Yo ya te di todo lo que tenía para darte. Vos nunca quisiste, mi amor. Necesito un abrazo. Yo necesité muchas veces un abrazo tuyo y vos tampoco me lo viste. Así que andate. Andate, andate, dale. Porque si no te voy a echar a patadas. De verdad, ¿qué preferís? Hola. Hola. Qué lindo escuchar tu voz. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, claro que puedo. Sí. Y si en vez de esperar hasta mañana, pasamos toda la noche juntos, ¿qué te parece? Bueno, gracias por acompañarme a ver mi colegio. Y gracias también por no pelearse. Es un día muy importante para mí. Para nosotros también. Es un día muy importante, sobre todo para mí, que nunca te pude acompañar al colegio, nunca pudimos hacer los deberes juntas, nunca pude comprarte una golosina en el kiosco. Ahora lo vas a poder hacer. ¿De verdad no nos vas a separar? Pero, Juanita, las parejas van y vienen. Vas a ver que se va a arreglar. Yo me enamoré dos veces en mi vida. Dos veces. Y las dos veces me fue mal. Yo soy el problema. El problema soy yo. Tía, tía, en el amor hay que luchar. ¿Qué sentido tiene un amor que no cuesta? El amor verdadero hay que ganárselo. Octavio no es ese tipo de amor. Octavio es un amor tormentoso. Es un amor que lastima. Un amor que cura. Necesito yo. Eso es lo que necesito. Un amor que cura. Ay, qué linda noche. Pasamos. Hola, ¿pasaste bien? Sí, mi amor. Pero no quiero que te vayas. Yo tampoco me quiero ir. No, 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 no. No, 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 no. Otro poquito. Ay, espérame, tranquilo. Ay, eso es imposible. Ay, yo niñeca, niñeca, que te voy a sacar y tú. ¿Quién te autorizó a entrar sin golpear? Perdón. Pensé que esto era una clínica, no un telo. Perdón. Perdón. ¡Gracias!